Ya, ya empezó a besar a la izquierda ¡Oh! ¡Impacta el primero! ¡Oh! ¿Estos van serios? ¿Estos van serios? ¡Ven! ¡Un segundo! ¡Oh! ¡El tercero! ¡Oh! ¡Ese era! ¡Ahí estoy ido! ¡Cuarto de lleno por uno de dos! ¡Va, va! ¿A dónde? ¡Ey! ¿Pero dónde es que te vas a hacer eso? ¡Espintaste el solo! ¡Pirón! ¡No, suerte! ¡Ah! ¡No! ¡Voy a ir a tu cariño! ¡Hágale! ¡Oh! ¡Quién nos está bailando por el campo del Estadio en Casa Blanca! ¡Turuturú! ¡Ey! ¡Pero mira el combate! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Se salen de ring, cabrones! ¡Vamos! 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 ¡Ya está, ya está grabando! Aquí, señoras y señores, el del guante amarillo que le peste el fundillo, ya saben aquí. Comando, comando, tú te agachas y yo te lo mando, dice el rojo. ¡Vamos! ¡Muy buenas, chicos! ¡Ya se zumbó en la cabeza, chico! Uy... ¿qué está maldita, tío? ¡Oh! ¡Oh! Se tiró la protección. ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo, eh! ¡Bien o no, no! ¡Andad uno por cada lado! ¡Impacto! ¡Impacto maldita! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien, ya se me ccoe! ¡Bien, ya se me ccoe! ¡Ey! ¡No colguen esto! ¡Ey! ¡No colguen esto! No jueguen a este Dejame Oye, pirobo